¿Qué onda Mauricio? ¿Cómo vamos a ver en la plantada? Aquí vamos, mire. Arriba Nayarit, hijos de todo. Puro Nayarit, puro Cora. Puro Cora. ¿No querías que te grabé el día que estabas dormido? No, pero ¿cómo me va a grabar dormido? Pues mejor aquí. Es mal estampo para los amigos. Ahí vamos, ahí vamos, señores, con el jale. Así nomás. Arriba ¿qué, Robert? Arriba ¿qué? Arriba Guatemala, puro Chapín. Puro Chapín, hijos de María Mora. No, pero ¿para qué me río? No, pero ¿qué me río? No, pero ¿qué me río? Arriba Guatemala, puro Chapín.